Regresamos con información desde Potosí, donde detuvieron a un ladrón que golpeó a un menor de 12 años. Es acusado de robo agravado y lesiones. Estas son las imágenes que captó una de las cámaras de seguridad en el que una persona de 28 años de edad, con goza azul, agrede a un menor de 12 años. Lo despoja de su celular y posteriormente lo agrede sin piedad. Minutos después y con ayuda de los vecinos, este sujeto fue aprendido por efectivos policiales y ahora fue remitido a la justicia ordinaria. El día de ayer se ha procedido a recibir una denuncia, ahora es 17.30, sobre un robo agravado, donde indican que se ingresaron a una tienda. Los señores fueron a la farmacia a comprar algunos medicamentos y dejaron a su menor, atendiendo a un menor de 12 años. Justamente ingresó una persona al domicilio, a la tienda, tratando de sustraer algunas cosas. En ese momento el menor se defendió, recibió ayuda de los transeúntes del lugar y lograron aprender a la persona. Recibiendo daños, el menor lo habría golpeado al menor de 12 años. ¿Qué tipo de lesiones tienen? En este momento, al menor lo, o el día de ayer, perdón, al menor lo llevaron al médico forense y estamos a la espera de las descuestas. ¿Se califica como tentativa? Como sería como un robo agravado, con lesiones o no. En este momento estamos justamente verificando, pero por el momento no salieron ningún antecedente. ¿A qué hora se ha producido el hecho, capitán? ¿Cuál es el lugar? El hecho se ha procedido a las 17.30, el menor tiene 12 años. ¿Lugar? El lugar en la zona central. ¿Uso algún tipo de arma? ¿Para ingresar? No, solamente como les habría indicado, directamente le habría ingresado y forcejeando al menor para sustraer algunas cosas de la tienda.